Pensé que teníamos un dron en el centenario, pero no, era una bolsa que se voló de la tribuna y va cayendo lentamente en el terreno de juego. Habrá tiro libre ahora para el equipo de Fénix. Le va a pegar a la pelota a Argachá y va a impulsar la pelota al número 23. Va en busca de la apertura del tanteador del equipo de Payas. Ahí le va pegando a Argachá, viene al centro del primer palo, Barbosa. ¡Gol! 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 ¡Fénix Barbosa! ¡André Barbosa, pero qué centro! ¡Qué bocha le metió al futbolista Adrián Argachá! ¡Le puso el centro como con la mano! Y después de Parieta al derecho termina conectando un frentazo bárbaro. El zaguero central del equipo del Nacho Payas para poner la apertura del tanteador. ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡A los 40 del primer tiempo gana Fénix 1 a 0 en ese escenario! Y decíamos que era mucho más incisivo Fénix, que no tenía más la pelota, pero sí que había llegado con alguna chance de gol al arco de Gurusiaga. Y es un gran centro de Adrián Argachá para que el número 15, Andrés Barbosa, le pegue con ese frentazo. Y nada puede hacer Gurusiaga, se le mete por el borde del palo derecho. Golazo de Fénix que abre este partido tranquilo para ponerse en ventaja ante el equipo de Torque. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. Muy lento el manejo de pelota del equipo del Torque cuando en este momento gana un córner. Mirá vos el centro pasado, era de Gervasio Oliveira, termina despejando por el segundo palo Andrés Esquetino. ¡Ay córner para el equipo local! ¡Córner de Ruas El Caucho! 40 años en General Flores y Boulevard. Va en busca del empate, ahora los de cuello, le va a pegar a la pelota Tiago Palacios. Va a buscar de cabeza con la misma receta al equipo de Torque, el empate, le pegó Palacios. Viene al primer palo, la despeja Esquetino. El rebote le va a quedar el equipo citadino. Ahí va Octavio Perdomo, controla la pelota, juega el sector izquierdo. Avanza Oliveira, le pegó al arco, el desvío, le quedó a Guerrero. ¡Gol! 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 ¡Gol de Torque, Guerrero! Sebastián Guerrero recibió la pelota dentro del área, después de un defectuoso remate. El futbolista Gervasio Oliveira le quedó en la boca del área chica, de frente al arco rival, para impulsar la pelota y hacerla besar lentamente las piolas. ¡Grítelo! ¡Festéjelo! Ahora los 44 y medio empata Torque. ¡El partido está uno a uno en el centenario! Parece que hay que motivar a los jugadores con algunos comentarios, pero este gol de rebote, se pone a decir, lo encontró, pero estaba muy bien ubicado el goleador que tiene Montevideo City Torque, el goleador de este campeonato, porque nuevamente convierte en esta fecha número dos y realmente motiva al partido, porque estaba, como decíamos, bastante tranquilo. Se pone lindo para el segundo tiempo, uno a uno aquí en el centenario. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Ahí la va teniendo el futbolista Perdomo, juega al sector izquierdo ahora para que la tenga Pereira. Avanza, pierna sur del capitán, la va dejando para Olivera, la va poniendo abajo de la suela, juega para Siria. Era buena la marca ahora de Juan Alves, deja seguir el árbitro y lo ponen a correr a Stoyanov. Se viene el Lolo a Stoyanov, se mete en el área del once. Ahí va Stoyanov a punto, le mató, ¡gol! 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 De Fénix, el Lolo, el Lolo, Fabián, Stoyanov y una corrida frenética. Un pelotazo largo que le metieron al vacío para que corra, para que se meta en el área y quede de macho. En frente a Gastón Gurusiaga y con una tranquilidad pasmosa, remate cruzado justamente Fabián Stoyanov para meterla pegado al vertical derecho del arquero Gastón Gurusiaga. Grítelo, festéjelo, ahora a los 15 del segundo tiempo gana Fénix 2 a 1. Y hizo levantar y activar a toda la tribuna, a toda la gente de Fénix que vino hoy a acompañar como en sus mejores tiempos. O sea, Lolo Stoyanov me hizo acordar con ese pase que le terminan tirando y la corrida que termina haciendo para llegar al arco de Gurusiaga y pegarle cruzado al segundo palo. Nada puedes hacer, Gurusiaga no llega y es un golazo para reactivar a Fénix y está activo, lo decía. Lolo había entrado bien en este partido para poner el 2 a 1, gana Fénix ante Montevideo City Torque. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Fue el primero de Stoyanov en lo que va a este torneo de apertura. Hizo levantar a toda la hinchada de Fénix, como bien decía Laura, pero también a todo el banco de suplentes. Toda la cautela que decía que había tenido Nacho Payas en el festejo del primer gol, la perdió en este, lo festejó con muchísima bronca. El primero de Stoyanov en la apertura. También decirte que hubo tarjeta amarilla en el Montevideo City Torque para el número 3, Joaquín Pereira. Gracias por ver el video.